Muy buenas como curiosidades, esto es un especial y que os estoy mostrando, bueno pues este tipo de camiones, muchos de ellos llevan esta cremallera que veis aquí, que es simplemente para mover la quinta rueda según las condiciones de la carga Part queen 2 2 4 2 2 1 2